Este lunes entró en vigor la polémica ley de regulación de agentes extranjeros que busca multar, sancionar, intervenir bienes y cancelar la personalidad jurídica a organizaciones de sociedad civil y personas naturales que reciban fondos de cooperación internacional. La llamada ley Putin fue publicada en la Gaceta, con lo que ahora se pretende obligar a la ciudadanía a registrarse ante el Ministerio de Gobernación dentro del plazo de 60 días. La ley ha sido rechazada por organismos de derechos humanos locales e internacionales y por el Gobierno de Estados Unidos y el Parlamento Europeo, ya que busca segregar y criminalizar a la población que el régimen actual considera una amenaza a la soberanía nacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la ley afectará el derecho a la libre asociación, libertad de expresión, a participar en asuntos públicos y en la protesta social. La Asamblea Nacional Leal al Régimen se prepara para aprobar una segunda ley de ciberdelitos denominada por la ciudadanía Ley Mordaza, que impondría multas o cárcel por la filtración de información pública o la difusión de información que sea considerada falsa por el actual régimen. Miguel Mora, miembro de la Coalición Nacional, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Departamental de Masaya por tentativa de asesinato a su esposa Verónica Chávez, quien recibió una pedrada en la cabeza por parte de un simpatizante sandinista el pasado 11 de octubre. La denuncia también señala lesiones graves, abuso de autoridad e incumplimiento de funciones. Mora acusa a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, como jefe de la Policía Nacional, al director de la Policía Nacional Comisionado Francisco Díaz y a los comisionados Luis Barrantes y Mario Aguilar. Verónica Chávez fue hospitalizada y permaneció dos días en cuidados intensivos, ya que la pedrada le provocó fractura y sangrado interno. La agresión se dio frente a varios oficiales de la policía que rodeaban el lugar en el que se llevaba a cabo una reunión organizativa de la opositora Coalición Nacional. Este lunes, la Unidad Nacional Azul y Blanco realizó un plantón demandando la liberación de los presos políticos que el régimen Ortega Murillo mantiene en las cárceles. A pesar del estado policial y la prohibición de todo tipo de manifestaciones opositoras, un grupo de la UNAP se tomó un punto de carretera a Masaya, en Managua, y con banderas azul y blanco pidió la libertad de los reos políticos y la salida del poder del régimen de Daniel Ortega. La libertad para Nicaragua entera, libertad para los presos y las presas políticas. El día de mañana la asamblea de la OEA se reúne y queremos evidenciar que en Nicaragua enfrentamos una dictadura criminal que sea declarada y leímos. Es nuestra demanda. En Bolivia, el movimiento al socialismo regresará al poder tras el triunfo de su candidato Luis Arce en las elecciones presidenciales de este domingo 18 de octubre. El heredero del exmandatario Evo Morales obtuvo una victoria contundente con el 52% de los votos, reconoció el candidato del segundo lugar, Carlos Mesa, aunque todavía no hay resultados oficiales finales. La presidenta interina de Bolivia, Yanín Áñez, felicitó al MAS y a Arce, aunque los resultados oficiales van lentos para un censo de 7.3 millones de electores y se desconoce cuándo concluirán. Hace un año, el expresidente Evo Morales se asiló en México y ahora está refugiado en Argentina, tras renunciar a su cargo en medio de una crisis política y denuncias de fraude electoral al perder el respaldo de las Fuerzas Armadas. Morales celebró el triunfo del MAS y dijo que regresará a su país. Vamos a gobernar para todos los dominianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, vea el reportaje de nuestro colega Juan Carlos Bou, quien viajó a Bluefields, ciudad de la costa Caribe Sur, para documentar cómo la radio independiente La Costeñísima resiste ante el asedio y la persecución por parte del gobierno y sus simpatizantes, mostrar el legado de su director Sergio León y la determinación de los periodistas que continúan ejerciendo su profesión a pesar de las limitaciones y las amenazas.